Música Bienvenidos al mundillo de Katy, buenas tardes, ¿cómo estamos? Bien, bueno, hoy os vengo con un pequeño postre que voy a hacer, que es un flan, a ver si lo podéis ver así Hoy vamos a hacer un flan de café, mirad un flan de café y los ingredientes son, no sé si lo podéis ver bien, hasta ahí vamos a necesitar una cafetera para hacer el café azúcar medio litro de nata para montar este flan con azúcar que pone de ocho raciones en el café y mi toque personal un poquito de coña bueno chicas, pues ahora vamos a hacer, lo primero de todo, vamos a hacer el caramelo mirad, el caramelo yo lo voy a hacer con doscientos miligramos de azúcar tengo este recipiente y lo voy a meter aquí, es que aquí te pone las cantidades, entonces el azúcar tiene aquí un poquito menos, doscientos es mucho le voy a meter un poquito, le voy a meter un poquito, le voy a meter un poquito, eso ya lo podéis ver con vosotros a gusto eh le voy a poner el caramelo que vosotros guste yo le voy a poner 120 de azúcar al caramelo bueno pues encendemos el fuego, mirad chicas, vamos a encender el fuego aquí y vamos a hacer el caramelo cogemos, 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 una cuchara mismo eh dejamos una cuchara chicas, yo le voy a poner un poquito de agua, chicas, le pongo mismo, le ponéis el azúcar y luego le ponéis un poquito de agua como una gusalada de agua así más o menos. Entonces ponemos lo primero el azúcar y la removemos bien, porque luego todo esto lo vamos a tener que poner en el molde, en la planera. Bueno chicas mientras que se me va haciendo aquí el azúcar, hay que dejarlo así a fuego moderado. Y si me estáis haciendo así a fuego moderado chicas. Fuego moderado es así, es el fuego así. Ya vamos dando vueltas. Quería comentaros que ya ha nacido mi nieta, nació el jueves, cuarto de madrugada ya. A las cuatro ya se la bajaron a paritorio y para las siete de la mañana así se la bajaron a la planta y he tenido una niña muy bonita, se llama Martina. A ver si algún día cuando me venga mi hija a casa nos la enseñe. Es preciosa. Pues otra cosa más, que me han preguntado muchas suscriptadoras por mi nieta, pues ya os lo digo que está muy bien. Ya es muy bonita. ¿Eh? Y qué voy a decir más, que al momento se quede mucho, ¿eh? Bueno pues mientras que se me va haciendo el calamero chicas, voy a... esta que se quito moviendo, ¿eh? A deciros también que antes he hecho croquetas de cocido. Me había sobrado calcilla ya en el cocido y ahora os enseñaré la masa que he hecho para hacer, para hacer las croquetas. Pues mirad, las croquetas son muy fácil de hacer, ¿sí? Yo con los ratos de la carne que me ha sobrado del cocido, mirad que lo tengo aquí. Mirad que anda, de croquetas me ha salido, ¿eh? Mi cocido llevaba pollo campero, llevaba jamón, llevaba morcillo y llevaba también... Chicas, esto no se puede parar de remover, ¿eh? Si no, ahora le voy a poner ya el agua. Ahora ya se vaya haciendo más rápido. Mirad chicas, y ya cuando tengáis esto así deshecho, lo dejáis un poquito y ya lo tenéis. Pues sin parar de remover. Pues como estaba diciendo chicas, que las croquetas pues las he hecho con eso, con los ratos de cocido. Y mirad que bandeja me ha salido, ¿eh? Yo ya he comido aquí mi hija, la pequeña, con mi nieta, ¿eh? Su marido ya, de su marido también, Fran. Ya he comido también el novio de mi hija, Luis, y Rocío, mi marido, y yo he comido y todavía me ha sobrado para mañana. Bueno, pues ya voy a enseñar el plato y os voy a decir cómo lo he hecho. Mirad, es que no me puede faltar de remover el caramelo. Bueno, me voy a ir ahuyendo a la vez que voy removiendo el caramelo. Chicas, pues mirad, le he puesto, a ver si me acuerdo las cantidades, toda la carne de cocido, la he friturado bien, así con las manos, ¿eh? La he friturado bien. Y entonces le he puesto 90 gramos de harina, 90 gramos de harina y 80 gramos de mantequilla. Acordaros bien de las cantidades. Ponemos la mantequilla que se deshaga de la sartén y una vez que se ha deshecho bien, ponemos todo el picado del cocido, todo. Y vamos, o sea, perdonad, no, así no es. Cogemos, ponemos la mantequilla, una vez que la mantequilla se ha deshecho, ponemos los 80 gramos de harina. La deshacemos bien la harina, ¿eh? Hasta que coja un colorcito dorado y de él vosotras, que se ha deshecho bien y que no forma grumos. Entonces añadimos lo que es picado, ¿eh? Todo lo que lo he dicho, el pollo gampero, el jamón, el morcillo, todo eso está guay. Incluso las patatas y los galmazos, si os sobran, pues los podéis también poner, los machateis y los podéis poner también. Y la chica, el caramelo ya, se tienen que deshacer todos los grumos estos, ¿eh? Bueno, pues esto es un poquito. Bueno, pues una vez que tengamos todo ya, toda la masa ahí puesta, entonces nos cogemos los 800 mililitros de leche, la calentamos en el microondas o en un cazo, si no tenéis un microondas que podéis calentar en un cazo, y le vais dando, ¿eh? Le vais dando bastante, le vais echando de poco a poco, le vais dando, de poquito le vais dando, de poquito le vais le voy dando, así. Hasta que vosotros veáis ya, que ya el que habéis echado los 800 mililitros, y que se ha bebido ya toda la leche, ¿eh? Le voy dando, eso lo veis vosotros. Cuando ya se ha bebido toda la leche, pues le seguís removiendo, 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 y ya cuando veáis que se ha soltado por las paredes, le ponéis y le ponéis también pimiento, ¿bien? Luego cuando la metéis al frigorífico, y ya para otro día, pues ya forméis las croquetas, ¿eh? Porque la masa hasta otro día, chicas, bien, bien. Yo acabo de hacerla, mira esto es lo que me ha salido, hemos comido hoy mucho en casa, y me ha sobrado esto, digo, pues yo lo aprovecho, ¿eh? Ah, mirad, chicas, mirad, ¿eh? Ya tenemos el caramelo, tiene que quedar así, de este color, ¿ves? Así. Bueno, pues ahora lo ponemos aquí en el molde, bajamos el fuego, lo repartimos bien aquí en el molde, así. Esto ahora se tiene que repartir bien por todo el molde, chicas. Lleva cuidado, que no se malo, ¿sí? Porque ahora mismo esto está viviendo. Bien, le vamos haciendo así por todo el molde. Así lo hacemos de maro, necesitamos la diente. Bueno, pues una vez que ya lo tengamos aquí en el molde, así lo dejamos que se enfríe, chicas. Ya lo ponemos aquí en el cazo, lo primero de todo vamos a poner la leche. Mirad. No, lo primero de todo, antes de la leche, chicas, vamos a hacer el café. Mirad, lo vamos a hacer aquí en esta cafetera. Entonces mirad como yo lo hago. Le echamos el agua. Le he hecho agua de esta que tengo ahí. Bueno, si no se sale, pues de aquí le pico. Es que me dijo la suscriptora un día que cómo hacía yo el café. Pues muy fácil. ¿Ves? Yo le pongo de agua por debajo de la virolica esta, por aquí debajo. No, por aquí. Aquí. Y entonces luego le pongo cuatro cucharadas de café, ¿eh? De normal, de natural. Y sin aplastarlo ni nada. Lo dejamos suertecillo, ¿eh? Que suba el café porque si no, no sube. Y nada, ya fuego moderado. Y luego sube tu café y está buenísimo, chicas. Bueno, pues mirad, ahora ya hemos echado el agua, ¿no? Pues yo le voy a poner, chicas, mi toque personal. Le voy a poner, para que tenga un poco de gracia del fran de café. Dos taponcitos aquí en el agua. Mi coña. Este es mi toque personal, ¿eh? Y ahora ponemos aquí un sobre de Nescafé. Un sobre de Nescafé. Aquí. Y mientras ahora después hacemos el flan, pues se va haciendo el café, ¿eh? Hay muchas veces que lo hago así también, chicas, con estos sabores. Ponemos uno. A medio litro de nata es uno. O un litro son dos, ¿eh? Vale, pues abrimos el café. Lo ponemos aquí. ¿Eh? Lo ponemos ahí. Ahora cerramos bien la catechera. Y lo ponemos aquí en el fuego, ¿eh? Chicas, le damos caña, ¿eh? A tu hogar. Para que salga pronto, ¿eh? Así. Que vaya haciendo ese producto. Mientras tanto, vamos a poner medio vaso de leche. Chicas, medio vaso de leche de estos. Ponemos medio vaso. Así, medio vaso. Lo ponemos aquí en el tazo. Vean a ver que es muy fácil de hacer este flan, ¿eh? Ponemos a calentar la leche mientras se va haciendo el café. Es muy fácil de hacer el flan este, ¿eh? Ahora le añadimos el medio litro de nata. Ahora sale. Chicas. Medio litro de nata. Le ponemos toda la nata, ¿eh? Medio litro de nata. A veces aquí se queda un poco la nata. No sale toda, ¿eh? Bueno, no pasa nada. Medio litro de nata. Vamos limpiando las manos. Vamos a poner, chicas, de azúcar. Le podéis poner lo que vosotros os guste, ¿eh? Pero yo le voy a poner dos gusaladas colmadas. De azúcar. Dos. Bien colmadas, ¿eh? Así. Uno y dos. Lo podéis probar. Ahora, si luego veáis que os queda un poco dulce, pues le volváis a echar más azúcar, ¿eh? Vamos removiendo. Un poquito. Que se disuelva bien la fruta a través de esto. Mirad, chicas. Y ahora le vamos a poner este flan que llevaba aquí también el caramelo. Pero yo lo he hecho. Mirad, yo ahora ya lo he estado a mí lo preparado, pero yo lo he hecho natural, ¿eh? Que sale más rico. Le vamos a poner un flan. Uno, ¿eh? Son dos. Uno. Se lo vamos a poner aquí directamente. Yo creo que mejor lo vamos a desatar primero, ¿eh? Pero ya se lo vamos a desatar aquí con un poquito de leche. A mí me gusta andar pesado. Aunque estos sobres se desaten aquí. Lo ponemos en el vaso y ahora lo vamos echando aquí. Y vamos removiendo. Vamos removiendo, chicas. Vamos a bajar el fuego, porque no... es que lleva mucho fuego, ¿eh? Así va fuego bajo. Hasta que empiece el día. Y ahora, chicas. Cuando esté el café, se lo vamos a incorporar también aquí, ¿eh? Se lo vamos a incorporar medio básico de estos grandes de café. Es muy fácil de hacer, chicas. Ya veréis. Me queda a mí allí para hacer otro día. Es que os digo que pongáis poca azúcar, ¿eh, chicas? Bueno, porque estos franes ya son dulces, ¿eh? Están dulces. Bueno, pues seguimos removiendo aquí. Esto ya está empezando el día. A ver si sale ya el café. No me va a tardar mucho, chicas. Vamos a salir. Vamos a coger un papel. Se ha limpiado un poquito por aquí. Es que se pone en la cocina, chicas. Seguimos moviendo hasta que salga el café. Ya le echamos el café y cuando empieza a hervir, pues lo cortamos en el borde. Chicas, ya habéis visto que es muy fácil de hacer, ¿eh? ¿Qué os iba a decir? ¿Qué os iba a decir? Ah, otra cosa que los quería decir. Que muchas gracias a todas, ¿eh? Que me han preguntado por mi nieta, que se había nacido ya, ¿eh? Que ya lo he dicho antes, que muchas gracias. Que la niña es muy bonita, ¿eh? Y si algún día puedo, nos la enseñaré. ¿Qué queréis decir también? Que tengo para hacer varios saludos, ¿eh? Pero que deis saludadas todas que no me lo habéis pedido, que sabéis las que sois, ¿eh? Es que me las tengo por ahí apuntadas, pero no encuentro papel, chicas, perdonadme. Pero los mando muchos besitos y de mi parte quedáis saludadas, ¿eh? Ya sabéis que os quiero mucho y ya de mi parte quedáis saludadas todas. Ya sabéis las que sois, las que me habéis dicho que os saludéis. Bueno, pues vamos a seguir con el flan. Vamos a ver si hay subido el café ya. Está subiendo, chicas. Vamos a poner solo medio vaso de café, ¿eh? No hace falta poner el vaso entero, ¿eh? Con medio vaso es suficiente. ¿Ya ha subido, chicas? ¡Mmm! ¡Qué bien huele! Chicas, muchas veces cuando no pido un café, cojo el flan. Y me hago sal desde el café aquí en la cafetera y lo hago así y le pongo un poco de coña abajo y sale buenísimo, ¿eh? Mirad que me están dando ahora tomando un café esta tarde con vosotras allí de este. Bueno, pues ahora lo vamos a poner aquí medio vaso de café. A ver si que se sale un poquito. Medio vaso. Un poquito más. Un poquito más de medio vaso, chicas. Lo ponemos aquí y seguimos dando vueltas. Esto ya sabéis que ya está empezando el di, ¿eh, chicas? Yo creo que les voy a poner también otro sobre, ¿eh? Porque aquí pone... Yo creo que son dos, ¿eh? Yo les voy a poner los dos, ¿eh? Para que se vayan pesando un poquito más. Voy a poner los dos. Porque es de ocho raciones. Le voy a poner un poquito más de uno, chicas. Para que se quede esto un poquito más fresito, ¿eh? Ya sabéis que le podéis poner lo que queda. El uno, dos... Yo que quiero que se metéis un poquito porque es que lo veo muy líquido con uno, ¿eh? Chicas, yo se los voy a poner los dos. Ya sabéis que es un paquete de estos de flan con azúcar y caramelo líquido que para dos raciones. Bueno, pues una vez que lo tengamos así, que ya está empezando a hervir. Vamos a subir un poquito el fuego que lleva un poquito. ¿Ves qué fácil es, chicas? Es muy fácil de hacer. Y la masa de la croqueta ya os he dicho cómo se hace, ¿eh? Luego mañana, pues entonces cogemos, nos ponemos un poquito de aceite en las manos, cogemos con una cuchara una poca de cantidad, hacemos así, y luego le vamos dando la forma a la croqueta, con las manos, ¿eh? La pasamos por el huevo y el pan rallado y ya la tenemos, ¿eh? Chicas, es que la masa de las croquetas es muy trabajosa de hacer, ¿eh? Mirad, ya estáis viendo. Chicas, el punto del pan de café es que tenéis que dejarlo, ¿no es? El hielo. Vamos a probar una vez de dulzón, si veo qué tal le pongo más azúcar. Chicas, está buenísimo. Yo no le pondría nada más, ¿eh? Tiene un sabor estupendo. Yo creo que no hace falta ponerle ni más café ni no, ¿eh? Así está bueno. Bueno, pues mirad, ya está empezando el vino. Que suba un poco para arriba, ¿eh? Una vez que suba para arriba, lo retiraremos. Mirad, ¿eh? Está empezando el vino. Pues ahora apagamos, chicas, y ya lo colocaremos aquí. Cogemos y lo colocamos aquí en la planera. No sé si esta planera no será pequeña. Y tendréis que poner las dos en el barrio. Pues se puede hacer. Ya, chicas. Y aquí estáis un estupendo flan para un domingo. Si os gusta el flan, para un cumpleaños lo podéis adornar con una piruta de chocolate. Con lo que queráis, ¿eh? Mirad, ahora lo dejaremos que se enfríe. En el momento que se enfríe, ¿eh? Chicas. Hasta que no esté frío no se puede desmordar, ¿eh? Entonces ya, después, cuando esté frío, os enseñaré cómo queda, ¿eh? Bueno, chicas. Ya estamos aquí de nuevo. Mirad cómo ha salido el flan. Les voy a enseñar. Mirad. Qué aspecto tiene. ¿Eh? Pues nada, si os ha gustado, hacerlo, chicas, ¿eh? Que está riquísimo. Bueno, es que yo no lo voy a empezar porque es una sorpresa, ¿eh? Es para mañana. Pues si viene mi hija, pues si le quiere comer un poquito. Bueno, pues si lo queréis hacer más grande, pues ya sabéis que hay que echarle doble cantidad. Cantidad, perdón. Bueno, pues si os ha gustado, le dais al like, me comentáis y os suscribí a mi canal. Adiós. Hasta la próxima. ¡Mmm, qué rico! ¡Mmm, qué rico! Mira, gracias por vernas. Mira, mira, mira. Mira, mira, mira. Mira, mira. Mira, mira. Mira, mira. Te has visto como un tellete. Aerial king. Esa área de Upper Stephanie. Sí tira una moto a la vez wys aflásano. Por favor, gracias por vernos ahí. Yo veo ya washing tu teltenas bayas. Voy entonces, porque laiversidad Junta podrá intentë,